No, 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 no. Tienes que disculparlo, chico. Mi nieto es muy jovencito y yo nunca lo había sacado de Cuba. Óyeme, además es que esto es muy grande y esa torre impresiona. Yo debía haberte lo advertido. Aquí el protocolo es muy fricto. Mon dieu, c'est la France, comprenez-vous? Ay, viejito, claro que comprenez. Pero ustedes no son socialistas. Ay, yo pensé que estaban más adelantados, tanto protocolo ni protocolo. Me has hecho quedar el ridículo. Llevas 57 años en el poder. Te recibo como si fuéramos un demócrata y nadie dice nada. Pero lo de ese puñetero nieto tuyo me ha puesto a parir. Mira la televisión. Sur son propio tapis rouge. Piste, 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 piste. ¡Colidón! ¡Colidón! Ay, Holande. No me eches a perder esta noche parisina, mi chino. ¿Qué más da? Hay que ser más. Pero suelta y carretera, como dice mi hija Mariela. Hay que salir del clóset. A mí el clóset no me importa. Eso aquí no importa. Pero es que no te deja solo. ¿No le puedes decir que al menos salga del cuarto? Yo así no puedo. Le ronca la moringa. Le ronca la moringa.